Fiatron y Eva presentan en el marco de la celebración del Pride Weekend Noche Incorrecta, solo para ellas Noche Incorrecta, solo para ellas Show erótico en la mejor terraza de la ciudad, Lotus Bar Viernes 30 de Junio, revive la noche más incorrecta del año En un ambiente exclusivo solo para mujeres Y celebra el orgullo lésbico al mejor estilo teatron Barra Libre, Nueve Salas, Residente DJ Kike Presentación en vivo de la banda Cocoa Sirens Concurso de Karaoke, premio en efectivo Descuento solo para mujeres en www.theatron.co Noche Incorrecta, solo para ellas Noche Incorrecta Viernes 30 de Junio, porque Theatron de Película siempre te dan más Teatron, 15 años